¡Hola! Ya estamos a mitad de semana. ¿Están listas y listos para una nueva aventura para aprender? ¡Sí! ¡Sí! ¿Y tú, Itza? ¿Estás lista para lo de día de hoy? ¡Hola, Sohar! ¡Claro que sí! Estoy súper preparada. ¡Venga! ¡Pues comenzamos! ¿No? ¿Algo falta, no? ¡Claro que sí! A ver, allá en casa, ¿qué? ¡Ajo listo! ¡Sí! ¡Vamos con Ajo listo quien tiene un consejo muy importante para seguir cuidando nuestra salud! ¡Adelante, Ajo listo! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. ¡Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros! Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Recuerden seguir los sabios consejos de Ajo Listo el Listo. ¿Verdad? Muy bien, sí, claro que sí. Y para comenzar, ¿saben quién nos acompaña el día de hoy? ¿Quién? Pues es... ¡Rosita! ¡Tarán! ¡Hola, Sogar! ¡Hola, Ita! ¡Hola, Rosita! ¿Cómo estás? ¡Ay, estoy muy bien! Aunque vengo un poco llena porque mi mamá me preparó de desayunar atole y tamales. ¡Ay, Rosita! ¡Qué rico! ¡Qué mala, eh! ¡Ya nos antojaste! Sí, estuvo delicioso. Pero... Me quedó una duda acerca de algo. ¿Qué duda tienes? Sí, compártela con nosotros y tal vez te podemos ayudar buscando información que nos pueda servir. Lo que pasa es que mi mamá me dijo que mi tamale y mi atole estaban hechos de maíz. Y yo conozco el maíz y no es así. ¡Ah, caray! A ver, ¿cómo es el maíz que tú conoces? ¡Ah, pues el maíz que yo conozco es como este! ¡Ah! Tienes razón. Esa se llama mazorca y es maíz. Pero también hay otras formas de comerlo. ¿En serio? ¡Claro que sí, Rosita! El maíz tiene diferentes procesos de preparación. Por ejemplo, mi abuelita Berta prepara un delicioso pozole con granos de maíz. ¡Mmm! ¡Qué rico! Y yo lo he probado en las tortillas de unos riquísimos tacos. ¡Mmm! ¡Oh! No tenía idea de la variedad de alimentos que se pueden preparar con los granos de maíz. Entonces el atole y el tamal que desayuné también son hechos con maíz. ¡Ah! Yo solo había probado el elote y esquites con limón y muy poca sal. ¡Mmm! ¡Qué rico! Yo también. A mí me gusta con un poquito de chile, pero del que no pica tanto. Ah, sí. Muy bien. Y a todo esto. ¿Ustedes dos conocen el origen del maíz? Ah, ¿el origen del maíz? Ajá. Sí. Sacaba primero los granos del maíz, los desgranaba. Tenía sus granos de maíz y me iba platicando. Mira, hija, hace tiempo, hace mucho tiempo no teníamos maíz. A pesar de que ahora cuando los niños nacen les damos el atolito y cuando hay fiesta comemos aquel pozole rico. Y cuando la gente se muere hacemos tamales. Entonces, toda nuestra vida nos acompaña el maíz, pero no siempre fue así. No, hubo un tiempo en que no había maíz. Los primeros hombres de esta tierra tuvieron que invocar a los dioses. Ah, Huitzilopochtli, ayúdanos. Quetzalcóatl, danos el maíz. Hipetotec, necesitamos maíz. Tezcatlipoca, trae el maíz a nosotros. Mi abuela ponía más o menos una olla como esta, con cinco litros de agua, y ahí vaciaba el maíz. Prendía el fogón y empezaba a mover y a narrar. Cuando le dijeron a Huitzilopochtli, Huitzilopochtli fue hacia donde estaba la montaña de nuestro sustento, Tonacatépetl. Y con toda su fuerza empujó y empujó para sacar el maíz. Y con toda su fuerza, no fue posible. Fue entonces que llamaron a Hipetotec. Y Hipetotec trajo a Ejecatl, el dios del viento. Y sopló y hubo huracán, pero la montaña no se movió. Entonces fue que invocaron a Tezcatlipoca. Y Tezcatlipoca trajo a Tlaloc con los fuertes caudales de lluvia. Y aún así, no pudieron romper la montaña. La abuela tomaba un cucharón de estos de cal y se lo agregaba a la olla del maíz, porque así haría el nizamal. Y mientras movía y el agua con el maíz se volvía de color amarillo, seguía contando. Hablaron entonces los ancestros a Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, dios de la lluvia, pero sobre todo, dios del canto y de la poesía. Quetzalcóatl, tráenos el maíz. No han podido los dioses fuertes. Tú que eres el dios de la poesía, ¿podrás traérnoslo? Quetzalcóatl vino al camino. Y a un lado del camino, meditó. Y les dijo, no es la fuerza, es la inteligencia. Abuela sacaba entonces el nizamal. Y de aquel maíz duro, incomible, ya tenía esos granos suaves que se podían pelar. Sacaba la olla del fogón y seguía con aquel relato. Entonces fue que Quetzalcóatl vio pasar a las hormiguitas. En ese tiempo las hormigas no eran como ahora. Eran un globito. Y se deslizaban por el camino como las hormigas de ahora. De regreso las veía pasar y en sus mandíbulas traían un granito de maíz. Quetzalcóatl tomó una tira de isle de Nequén y amarró a una de aquellas hormigas de la cintura. La amarró y como si fuera un perrito, la siguió. La hormiga caminó, rodeó las montañas, escaló y a las puertas de la montaña de nuestro sustento abrió la puerta. Y Quetzalcóatl entró y tomó cinco granos de maíz. Hizo el camino de vuelta junto con la hormiga. Y cuando volvió a estar en el valle del Anáhuac, desató a aquella hormiguita que le había enseñado el camino del maíz. La hormiga lo volvió a ser igual. Desde entonces las hormigas son como ahora, que tienen una pequeña cintura. Y Quetzalcóatl entregó aquellos cinco granos a los hombres y mujeres que habitaban aquel pueblo. Sí, cinco granos. Maíz rojo, maíz azul, maíz amarillo, maíz blanco y maíz pinto. La abuela tomaba aquel maíz ya suave y tierno, el listamal. Lo lavaba y le quitaba el pellejo y en un metate, esto es un metate, con su metrapil empezaba a moler. Molía, molía y contaba cómo a partir de entonces, Quetzalcóatl nos trajo el maíz a todos los mexicanos. Porque los mexicanos somos los hombres y las mujeres del maíz. ¿Qué les pareció la leyenda? ¡Bien! Hoy me sorprendió mucho saber que antes no existía el maíz y las personas comían raíces. ¡Qué interesante eso, verdad, Rosita! A mí lo que más me sorprendió fue enterarme de que una hormiga fue quien guió el camino para llegar al maizal. Y que esa cinturita que le conocemos en la actualidad es porque le amarraron un hilo para llevar el grano de maíz. Así es. Y pudieron escuchar que existen cinco diferentes colores de maíz. El amarillo, blanco, rojo, azul y pinto. Yo no sabía, pero el otro día mi mamá me dio una tortilla de color azul. Muy rica, por cierto. Le voy a preguntar con qué tipo de maíz la hizo. ¡Adiós! ¡Adiós, Rosita! ¡Adiós, Rosita! ¡Ay, ya se fue! ¡Qué rápida! Bueno, pues es muy interesante conocer el origen de los alimentos a través de las leyendas. Aunque hay muchos tipos de leyendas, no solo de comida. Sí, es cierto. Y yo disfruto mucho escuchar leyendas, Itza. ¿Conoces alguna otra? Bueno, ahora que lo preguntas hace muchos años, mi tía Coco, que se llama Socorro, pero en la familia de Cariño Le Decimos Coco me contó una leyenda muy interesante. Déjame recordarla bien. ¡Ah! ¡Ya lo tengo! Se llama el alebrije. ¿Listos y listos para escucharla? ¡Sí! ¡Pónganse cómodos! Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo un señor llamado Pedro Linares, experto en cartonería, enfermó de gravedad y cayó en un profundo sueño. Hay quienes incluso dicen que estuvo muerto por algún tiempo. En ese sueño, tuvo la sensación de haber estado en un bosque tranquilo, atravesado por veredas rocosas en donde frecuentemente escuchaba ruidos extraños. Al buscar el origen de aquellos sonidos, aparecieron frente a criaturas extraordinarias que repetían incesantemente una misma palabra. Alebrije, 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 alebrije. Cuando despertó, don Pedro asegura haber visto un burro con alas y un gallo con cuernos de toro. En ese mismo sueño se le apareció un nombre que le indicó la salida de aquel mundo fantástico. En cuanto recuperó sus fuerzas, comenzó a recrear aquellas criaturas extrañas utilizando la técnica de cartonería que ya dominaba. A estas nuevas esculturas les puso el nombre de alebrijes, tal como recordaba haberlos escuchado en aquella aventura. ¡Wow! ¡Qué maravilla, Itza! Yo había visto algunos alebrijes, pero no conocía la leyenda. ¡Qué interesante conocer el origen de este arte! Y me llamó la atención que durante la leyenda mencionaste que se elaboran a través de la técnica de cartonería, ¿verdad? Así es. La cartonería es una técnica con la que se crean figuras a través de un proceso de modelado de papel periódico y otros tipos de papel. Yo he modelado algunas figuras, pero con masilla. En algunas sesiones aquí lo hemos hecho, pero con papel periódico nunca. Pues cuando estaba con mis alumnos hicimos alebrijes con papel periódico, rollos de cartón y en grudo. Creo que lo tengo por aquí. Mientras lo busco, les invito a ver el siguiente video. ¡Sí! ¡Qué interesante! ¡Disfrútenlo! El iniciador fue mi papá. Mi papá se llamaba Pedro Linares López. Él se puede decir que él fue el iniciador de la cartonería, se puede decir la cartonería popular. Hasta que, pues, yo me acuerdo como un sueño todavía, que mi papá andaba malo de úlcera gástrica y cayó en cama. Pues ya se recuperó mi papá y ya nos dijo, ya voy a trabajar, ¿no? Porque ya, de momento, pues, nos dice, miren, dice, voy a hacer unas figuras que se me aparecían cuando estaba yo, este, enfermo. Dice que me privé de la vida. Dice, yo pensé que también que estaba yo muerto. Dice, pero porque se me afiguraban muchas figuras en el espacio, ¿no? En el firmamento, dice, como monstruos, dice que me querían agarrar, dice. Y era como cara de chango con cuerpo de rana, algo así, medio raro, ¿no? Lo terminó y me dicen, miren, este más o menos es de lo que yo veía y se llama alebrije. Con el tiempo, pues, yo fui agarrando, este, práctica. Ya después, pues, ya vi que mi papá, este, tenía pedidos de alebrijes y ya dije, pues, voy a hacer uno, a ver cómo me salen a mí, ¿no? Y mi primera alebrije, sí me acuerdo que fue uno como armadillo y arriba le monté una calavera. Y les gustó mucho aquí en el Museo de Arte Popular. Y yo creo que abandieron, o no sé, pero yo lo vi aquí en, este, en Bellas Artes, ahí estaba de adorno. Decía yo, aquí hay más creación, ¿no? Siempre hay que estar, este, pensando, ¿no? Cómo lo va uno a hacer, cómo lo va uno a pintar. O sea, me gustó porque, les digo, había más creatividad para hacer un alebrije. Y, a tal grado que, pues, me decía mi papá, híjole, ya me estás ganando a hacer los alebrijes. Pues, sí, papá. Bueno, el primer proceso es, este, el periódico. Con el papel periódico se le va dando forma a la figura que uno, este, a uno. Ahora sí que imaginándosela. Lo primero que se hace es el cuerpo, ¿no? Ya después, pues, ya piensa uno qué cabeza le va a poner uno. Le vas a poner garras, le vas a poner pezuñas. Ya viene la creatividad. Y ya se le da un forro de papel crack. Por eso es que están llenos los alebrijes. No se rompen tan fácil. Pues, ya que está hecha la figura, pues, ya viene la pintura. Y también para la pintura, pues, es, cómo le diré, lo principal, ¿no? Porque es lo que le da vista a la pieza, sí. Y, pues, ya después con el, ya me fui haciendo ya también ya muy conocido. Y ya, este, me invitaron a ir a Estados Unidos a dar clases allá en San Antonio, Texas, a dar un curso. Ya después ya me invitaron a ir a Los Ángeles, a San Diego. Estuve, en muchos lugares, estuve en Disneylandia haciendo demostraciones también, haciendo alebrijes. Y así, pues, hemos conservado la, esta tradición de cartonería. Ahora quiero mostrarles el alebrije del que les conté. ¡Wow! ¡Itza, está increíble! A ver, observo que tiene cuerpo de gato y tiene cabeza y patas de conejo. Sí. Y miren su nariz. Es de cerdo y ese detalle de ponerle unas alas de mariposa. ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Qué bonito te quedó! ¡Ay, muchas gracias, Sofá! Oye, lo que más me gusta son los colores que utilizaste, sobre todo aquí en las alas. Me gusta mucho. ¡Qué bueno que te gustó! Pues, al crear un alebrije puedes utilizar las formas y colores que tú quieras. El límite es tu creatividad. ¡Sí! Me gustaría hacer un alebrije, pero yo le pondría cola de ratón, alas de mariposa, pico de pelícano. ¿Se imaginan? ¡Oh, no, 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 no! Ya sé. Le voy a poner un cuerpo de mono y una cara de jirafa y unas alas de murciélago. ¡Wow! ¡Qué ideas tan geniales tienes! ¿Ustedes cómo imaginan su alebrije? ¡Orejas de conejo! ¡Cabeza de dragón! ¡Bigote de gatito! ¡Alas de águila! ¡Oye, Itza! ¿Qué tal si dibujamos un alebrije? ¡Muy buena idea! De hecho, antes de modelar un alebrije con periódico, pues hay que elaborar un boceto. ¿Qué es un boceto? Mira, un boceto es un dibujo sencillo de las combinaciones de animales que elegiste para tu alebrije. Se recomienda hacerlo primero con lápiz. Esto tiene la ventaja que puedes ir haciéndolo por partes y también, pues si quieres cambiar algo, lo puedes borrar. Más adelante puedes colorearlo ya con las combinaciones que tú quieras. ¡Wow! ¡Wow! Pues, ¿qué les parece si hacemos el boceto del alebrije que se imaginaron? Solo necesitan una hoja y un lápiz y una goma. Así es. Pues, aquí tenemos. Ustedes vayan por su material. Mientras comenzamos, hay que pensarlo, ¿verdad? ¿Qué? 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 ¡Vamos! Ya acabé Yo también Listo ¿Quieres ver cómo está el boceto de mi alebrije? Claro que sí, a ver, ahí en casa les voy a mostrar Este es mi boceto Mire, mi alebrije tiene cara y cabeza de... ¡Jirafa! ¡Jirafa! Orejas y panza de orangután Tiene unas alas... ¡Murciélago! ¡De murciélago! Y estas patas, ¿adivinan de qué son? ¡Conejo! Sí, de conejo Y le hice una cola de gato Y finalmente este ojo ¿De qué es Itza? De panda ¡De oso panda! ¡Ay, me gusta mucho! ¿Te gusta? ¿Quieres ver el mío? Sí, queremos ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Aquí está! El mío tiene cuerpo de pez Tiene pico de pelicano Le puse alas de mariposa Le puse una cresta de gallo Y le puse unas patas de gallina Aquí está el mío ¡Y una cola! ¡Ah, sí! Tiene una cola de ratón ¡Guau! ¡Sí! ¡Cola enrollada de ratón! ¡Así es! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bien! Y en casa, ¿cómo van? No te preocupes si no terminaste Puedes terminarlo con calma más adelante Además, puedes hacer varias pruebas De cómo te gustaría que fueran Las partes fantásticas de tu alebrije Aquí les compartimos algunas ideas de alebrijes ¡Sí! ¡Qué divertido! Vamos a verlas ¡Gracias! 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 Las leyendas son un medio para conocer Y dar a conocer algunas tradiciones Como en esta ocasión El origen del maíz Y de los alebrijes Si te es posible Consulta otros libros Y comenta el tema de hoy con tu familia Y si tienes la fortuna Fortuna de hablar una lengua indígena ¿Por qué no aprovechas este momento Que seguimos en casa para practicarla? Y platicas con tu familia en tu lengua materna Muchísimas gracias, Itza Estuvo muy divertida la sesión de hoy Y aprendimos algo muy interesante Gracias A mí me encantó haber estado en este programa con ustedes Fue muy divertido Y también aprendimos demasiado ¡Ja, ja, ja! Ojalá que lo hayan disfrutado allá en casa Estamos seguras que sí Por hoy hemos terminado con Leyendas y tradiciones De lenguaje y comunicación Nos vemos muy pronto ¡Vete preparando! ¡Adiós! Y justo para ir calentando motores Vamos a hacer la siguiente pausa activa Juntas y juntos ¡Venga! ¡Vamos, Itza! ¡Oh! ¡Eso! Recuerda Entre clase y clase Activa tu cuerpo En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps Vamos a parar derechos Vamos a elevar los brazos Vamos a llevar las manos atrás de la nuca Y vamos a hacer una extensión Como si quisiéramos alcanzar el cielo ¡Venga! Uno ¡Eso! ¡Perfecto! Con fuerza Que se vea Bien, Jair Muy bien Perfecto Exacto Así es Así es Ok Perfecto Ahora vamos a hacer la demostración Flexión Extendo Con fuerza Con fuerza Bien, Jair Muy bien Con fuerza Uno más Bien Muy bien Claro que sí Bien Descansamos, Jair Bajamos los brazos Respiramos Respira profundo Ahora vamos a trabajar el brazo De bíceps Nos vamos a parar derechos Vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo Y vamos a hacer la flexión a 90 grados Bajamos Flexionamos Exacto Muy bien, Jair Así, exacto Con fuerza Que se vea Bien A 90 grados Perfectamente bien Realizado Una vez más Bien Flexionamos A 90 grados Bajamos Flexión Extensión Flexión Extensión Muy bien, Jair Exacto Así Perfecto Otra más Una vez más Con fuerza Que se vea Otra más Bien Descansamos Agitamos nuestros brazos Para descansar Respiramos Respiramos Ahora en esta ocasión Vamos a trabajar un poco de hombros Lo que vamos a hacer Nos vamos a parar Vamos a abrir el compás De una forma que sintamos relajados Y vamos a elevar los brazos lateralmente Hasta exactamente a la altura de los hombros Bien, Jair Exactamente ahí Exacto Ahí Elevamos Bajamos Elevamos Bajamos Abrimos nuestros brazos lateralmente Muy bien A la altura de los hombros Bien Exactamente ahí Está bien hecho Jair Exacto Ahí Con fuerza Respiramos Bajamos Arriba Abajo Arriba Abajo Muy bien Otra más Una vez más Bien Descansamos Relajamos Respiramos Profundo Bien Y después de cada pausa Activa tu mente Si tienes alguna duda Contáctanos Página web Cep.gov.mx Correo Buzón Buzón.escolar Arroba Nube Cep.gov Mx Facebook Arroba Cep Mx Twitter Arroba Cep Mx YouTube Canal Cep Instagram Arroba Cep Mx Teléfonos Educatel 800-288-6688 Y 800-734-7376 Para solicitar apoyo pedagógico comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5536-01-8720 con 30 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx